Hace un par de años se hizo un consejo de ministros aquí y en aquella oportunidad se hizo una recorrida porque había ocurrido justamente aquel fenómeno de las inundaciones en todo el litoral, no solamente aquí. Pero particularmente en este lugar había situaciones verdaderamente urgentes que se daban sobre todo a la vera del río Cuarén. ¿Qué evolución han tenido esas soluciones que fueron presentadas hace un par de años atrás donde incluso el propio presidente y todos los periodistas y todo el gobierno pudo hacer una recorrida por allí? Bueno, ahí podemos decir con mucha satisfacción que se terminaron las viviendas que estaban construyendo para los inundados, se hicieron 10 viviendas de madera, se encontraron soluciones de alternativas de viviendas con mejoramiento de viviendas existentes que se asignaron a la gente inundada. Y bueno, la experiencia fue interesante, hubo una colaboración entre la Intendencia de Artigas y el Ministerio en el cual se llegaron a construir esas viviendas y hoy son una realidad. En ese sentido podemos hablar con satisfacción que se cumplió la meta. Ahora, es evidente que allí la gente no se puede seguir asentando porque de lo contrario el problema va a seguir. Bueno, justamente, uno de los grandes temas es que la gente no vuelva al lugar de donde tuvo que ser desarrollada por inundación. Y en ese sentido también hemos estado hablando con el gobierno departamental algunas necesidades, digamos, de generar mecanismos para que la gente no vuelva a los lugares y en ese sentido evidentemente que lo que la propia ley de ordenamiento territorial establece que son generar las policías territoriales para evitar los reasentamientos de zonas inundables, es importante. Gracias. 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 Gracias.